Bienvenidos a Relatos y Leyendas de Horror Mis queridos y queridas escuchas, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo relato. Espero que se encuentren muy bien y nos acompañen hasta el final del relato. Pero antes de contar la historia, quisiera que me permitan felicitar a todas las madres en este día tan especial, pues estamos en 10 de mayo y este es su día. Espero de todo corazón que a ustedes, las mamitas, ese ser tan hermoso que Dios nos ha enviado para que nos cuiden y nos guíen, las festejen con todo el amor que se merecen. Está claro que no debe ser solamente una fecha para festejarlas, pero así son las tradiciones actuales y nos hemos acostumbrado a ellas. Les deseo que la pasen muy bien, ya sea con sus esposos, sus hijos, sus nietos o las personas con quienes ustedes vivan y se sientan muy cómodas. Recuerden que sin ustedes, este proyecto no tendría ningún sentido. Y por eso y de corazón, mil gracias y un feliz día de la madre. Ahora sí, pasamos al relato. La historia del día de hoy es del tema que tanto les gusta, brujería, y es extraída de la página de Facebook llamada Misterio y Terror Moralex y tiene como título Moscas Negras. Nuestra vida era feliz. Éramos una pareja de esposos jóvenes. Teníamos la misma profesión y los mismos ideales. Él me amaba y yo lo amaba a él como una loca. ¿Qué más podíamos pedirle a la vida? Teníamos nuestros planes enfocados en comprar nuestra propia casa y tener uno o dos hijos. Pero noto desfelicidad en la vida y cambió cuando mi esposo empezó a despertarse en las noches. Él tenía su respiración entrecortada, diciendo que alguien se le subía en el pecho mientras dormía. Me decía que intentaba gritar, pero yo no escuchaba nada. Esto ocurrió unas tres veces y lamentablemente después de estos sucesos, él cambió. Decía que quería irse lejos a otra ciudad. En ocasiones decía que me quería llevar, pero otras tantas decía que quería irse solo. Lamentablemente ya no era lo mismo. Se había convertido en un hombre completamente diferente. No comía bien, no dormía bien y llegaba tarde a casa. Una mañana lo devolvieron de su trabajo porque no lo veían bien. En el mismo instante que él tocó la puerta, la casa se llenó de moscas negras, de esas que tan desagradables nos parecen. Pero no eran unas pocas, eran por cientos, por millares podría decirles. Desde aquel día, cada que mi esposo llegaba a casa, estos malditos insectos aparecían nuevamente. Así transcurrían los días en este nuevo estilo de vida tan horrible. Una tarde, él aún no llegaba y yo pensaba en qué le prepararía de comida y también cuánto lo quería a pesar del cambio que se había generado en él. Estando sumida en esos pensamientos, llevé mi mano a mi cabeza para acomodarme el cabello y aunque ustedes no me crean, vi que algo cayó al piso y cuando agaché mi mirada para ver bien qué era, me di cuenta que era una pequeña lagartija. Me asusté mucho ya que en casa nunca había visto uno de esos animales. No hice más que patearla y lanzarla lejos y grité como loca. En el susto y las ganas de salir corriendo, tiré la almohada que estaba cerca de mí, muy lejos y aunque ustedes no me lo puedan creer, vi que debajo de ésta habían muchísimos de estos pequeños animales. Cuando mi esposo llegó a casa, lo sacó al jardín, pero él no pareció darle mucha importancia, parecía como si para él fuera común estos sucesos. Mi esposo lamentablemente seguía extraño, hasta que un día y sin decirme muchas palabras, resolvió que se iba de la casa, pues decía que no me aguantaba más. Le traté de pedir alguna explicación, pues me encontraba destrozada por su abandono, pero él estaba decidido y resuelto a irse y así y de la nada mi matrimonio, mi idilio de amor se había terminado. Algunos días después, me encontré con una tía que tenía por parte de mi madre. Me preguntó qué había sucedido, le conté lo de mi separación y los extraños sucesos que habían ocurrido. Ella me aseguró que esto se trataba de brujería, me aconsejó visitar a un amigo de la familia, él entendía de estas cosas y tal vez me podría ayudar. Dejé pasar uno o dos días después de esta conversación, pero tomé la decisión de acercarme donde aquel conocido. Cuando llegué a la casa de aquel hombre, me hizo pasar a su sala y con algunas cosas que yo no conocía, efectivamente, me corroboró las sospechas de mi tía. Me dijo que mi esposo tenía otra mujer y que ésta le había hecho brujería para que me dejara de amar y que además sólo viera por los ojos de ella. El señor me dijo que nada podía hacer para que él volviera, ya que el embrujo estaba bastante avanzado y era algo en verdad muy fuerte. Tanto así era el daño que si él intentaba volver a hacer que mi esposo fuera el hombre que era antes, éste podría morir. Entonces, me aconsejó hacer unos riegos con unas bolsas de plantas secas, eran como en polvo. Me dijo que debía regar la casa con agua con estas plantas disueltas en ella y debía hacerlo de adentro hacia afuera terminando en la puerta principal. Debía hacer un recorrido por toda la casa y a medida que la regaba, debía ir recitando esta frase. Por orden de Dios Todopoderoso, que entre el bien y que salga el mal. Sin nada más que perder, así lo hice. Mientras iba regando esta agua por la cocina, no pasó nada. Pero al entrar a mi habitación y empezar el riego, las piernas empezaron a dolerme. Fue un dolor tan fuerte que me hacía parar a cada momento. Así y con todo ese dolor terminé con la habitación matrimonial. Cuando llegué al estudio de mi exesposo y empecé el riego, el dolor era tan intenso que terminé el riego de rodillas. No era capaz de caminar y me hacía falta la respiración. Cuando por fin terminé todo esto, debí esperar casi una hora para poder reponerme de todo este dolor. Al día siguiente regresé donde aquel hombre y le conté todo lo sucedido mientras hacía el riego. Entonces él me dijo, La brujería es fuerte. No solo querían a tu esposo, sino también querían acabar con tu vida. Busca en cada rincón de la casa a ver si hay algún objeto extraño. Nuevamente regresé a casa y le conté a mi madre lo que el hombre me había dicho. Entonces ella, mi tía y yo empezamos a buscar. Fue mi tía la que se dio cuenta que entre las rendijas del lavadero estaba una bolsa llena con una tierra negra y unos pequeños huesos. La cogimos con guantes como el hombre nos había dicho si hallábamos algo extraño. Se lo llevamos a él y dijo que efectivamente era tierra y huesos de cementerio y que con eso buscaban mi muerte. Él se quedó con esta bolsa y nos dijo que lo quemaría, pues eso no era nada bueno. Después de esto me empecé a sentir mejor. Pasaron unos seis meses después de esta curación. Volví a ver a mi ex en la calle y él iba con una mujer. Aunque no era mi amiga, sabía que era compañera del trabajo de él. A él se lo veía que caminaba detrás de ella como un autómata o como un zombi de esos que se ven en las películas. Cuando nos cruzamos la mirada, pude notar que ni siquiera me reconoció y aunque parezca tonto lo que voy a decir, tampoco había vida en esos ojos. Ella también me miró, pero lo hizo con un odio tremendo. Yo desvié mi mirada y seguí mi camino. Tres meses después de este encuentro, supe que mi ex lamentablemente había fallecido. Una extraña enfermedad lo había acabado hasta dejarlo sin energías y una mañana no despertó más. Su cuerpo había adelgazado tanto que en el momento de partir de este mundo parecía solamente una piel con huesos. De aquella mujer nunca volví a saber más y la verdad me alegro de que ni siquiera la volví a ver. De este triste capítulo de mi vida ya han transcurrido algunos años. Lamentablemente aún no consigo pareja, no por algún tipo de temor, solo que siento que aún no ha llegado el indicado. Posdata Hoy 19 de octubre del 2020 a eso de las 3 de la tarde mi casa se llenó de esas moscas negras nuevamente, nuevamente, nuevamente. Gracias mis queridos escuchas por haberse quedado hasta el final del relato. Espero que haya sido de su agrado y como siempre suscríbanse, activen las notificaciones, dejen un comentario y también esa hermosa manita arriba que es lo que nos ayuda a continuar con esto. Sin más que decirles y esperando nuevamente que pasen un excelente día de las madres, me despido y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.